No sé muy bien por dónde vas, te buscaré Estoy segura que te encontraré, esté donde estés Tu amor me cura mis heridas, espero que no estés perdida vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor, yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Y ando buscando un amor que me lleve al cielo y me saqué del infierno que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte, solo tú puedes llenar ese vacío que el pasado dejó Y nunca vas Ven, dime, dime, dime que me quieres Ven, dime, dime, dime que me quieres Ven, dime, dime, dime que me quieres Buscándote mujer, con ganas de tenerte, poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo, seguir bailando lento Quédanos juntitos los dos, ya no te encuentras más que yo te encuentro Mira que es el momento pa' sentir los sentimientos Tus besos son mi delirio, sálvame de este vacío No juegues a las escondidas Espero que no estés perdida vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo, que me saque de este infierno que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte, solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Ven, dime, 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 dime que me quieres Ven, dime, dime, dime que me quieres Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando este amor La del sabor Y suena el timbre del cole y al recreo Sentado es al sol Y suena el timbre del cole y al recreo Sentado es al sol Sentado es al sol con compañeros Te veo venir, no puedo más Se me paralizan los sentidos Se me paralizan los sentidos Siento que golpean mi olvido Miradas que vienen y que van Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Y suena el timbre del cole y al recreo Quiero decirte 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 Quiero decirte